El servicio básico del agua es como pasan sus días vecinos de la colonia Los Fresnos en San Luis Potosí. Tenemos ocho días sin agua. Más de dos semanas han pasado y el bombeo aún no es regulado, por lo que se ven obligados a comprar pipas, lo que les genera un gasto extra. Como no avisaron ni nada, entonces pues estamos comprando. Con botes y tinacos, los habitantes de la zona almacenan el agua que solo es utilizada para cubrir las necesidades básicas. Este, usándola para lavar trastes, para el baño, pues ya no se bañaba en otro diario, pero pues ya de perdida cada tercer día. Sobre esta denuncia, el organismo operador de agua Interapas señaló que la falta del vital líquido en este lugar obedece a una falla en el Pozo San José. Para a quien corresponda, Jorge López Pérez. ¡Gracias!